El patrocinio de Taxin contra la gripe y tos, dice que en el progreso está en este instante a 18 grados la temperatura. En Santa Rita, Lloro a 18. Aquí en Tegucigalpa está fresco, a 12 grados está la temperatura. En San Pedro Sula, 18. En Ciguatepeque, a 13. En Colón, a 16. En Islas de la Bahía, si está caliente, 22. En Lloro, 14. En La Ceiba, 18. En Tela, 19. En Roatán, 20. En Olancho, 16. En Olanchito, 16. En Tocoa, 17. En Santa Rosa de Copán, 13. En La Esperanza, 11. Y en Cucuyagua, entre otros lugares, a 14 grados centígrados. Fíjate la temperatura más baja es en Tegucigalpa. No, en Intibucado, en Eduardo, está a 9 grados ahorita. ¿A 9 grados? A 9 grados en este momento en Intibucado. Vamos a ver, Roatán a 20. Gracias, está a 14. No, Cotepeque, le dije. Cotepeque, porque las otras ya las mencionamos. Ocotepeque está a 16 grados. Sí, es que la gente de Ocotepeque siempre pregunta. 16 grados. Que no dejemos a nadie por fuera. Y bueno, se espera que entre un frente frío, don Eduardo, para el día jueves. Así que a tomar nota. Bueno, puntualmente hay un pequeño...